Amigos, vamos a hacer una dinámica muy sencilla. En todos los tutoriales, abajo en los comentarios, dejen la canción que ustedes quieren. Ahora, intenten no repetir las canciones, sino denle like a la canción que ustedes quieren que saque un tutorial. Entonces, aquí abajo pueden comentar la canción con la banda que quieran, pero tienen que darle like, hartos likes, para que podamos hacer el tutorial de esa canción. Así que, vayan de una vez. En Instagram también voy a hacer encuestas para tutoriales, así que vayan y síganme, que aquí va a aparecer, va a ser muy importante porque pronto voy a hacer unas encuestas en Instagram. Vayan y chequen. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eustián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver un tutorial que muchos de ustedes me habéis pedido y es un tutorial de la canción Creo en Ti, de Julio Melgar, pero en guitarra eléctrica. Como ustedes saben, esta canción no es que tenga mucho material en guitarra eléctrica, es una guitarra muy sencilla, la original, pero en este tutorial les voy a enseñar qué más podemos hacer, qué podemos hacer en esta canción. Así que, si quieren saber mucho de esta canción, pues quédense en este video. Para recordar, esta canción estamos en Si Menor. Los efectos que voy a usar son simplemente tres efectos básicos. Worksheet, que es algo muy común. Overdrive, delay, acorchea con puntillo y reverb, solo voy a usar tres efectos. Recuerda seguirme en Instagram, que aquí va a estar apareciendo mi Instagram, donde subo varios contenidos, muchas cosas que pasan a diario, con las guitarras, de ensayos, de muchas cosas que yo sé que a ustedes les van a interesar. Si quieres apoyar este canal, no olvides que abajo, en la descripción, te voy a dejar un enlace para que puedas apoyar este canal, ya sea monetariamente o simplemente puedes compartir este video con muchas personas para que se suscriban y podamos ser un canal cada vez más grande con más gente que podamos ayudar. Así que no siendo más, vamos con el video. Listo amigos, todo esto que les voy a enseñar, si ustedes lo tocan en la guitarra y si me etiquetan en Instagram, estaré compartiendo sus historias y les estaré respondiendo. Así que aprendas este tutorial, aprendas este tipo de melodías, me etiquetan en Instagram como jcacelmorache y ahí van a poder salir también. Listo amigos, para este video entonces vamos a hacer, les voy a enseñar lo que hacen las notas de la guitarra eléctrica y les voy a enseñar qué notas podemos hacer. Entonces, en el caso de la estrofa, sí podemos hacer un leve acompañamiento. La guitarra acústica hace una melodía hace unas melodías y las notas de fondo es sol, la, re, sol, sol, la, si menor y otra vez sol, la, re, sol, sol, la y última si menor. Si menor. Ese es el intro de la guitarra. Luego después sigue la estrofa que la estrofa es un si menor, sol, re y la, igual que el coro. Casi siempre la canción es lo mismo. Lo único diferente es la parte del precoro que el precoro tiene un si menor. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mi, en mi, re, esa es como la única parte diferente. De resto toda la canción, si menor, recibe toda la gloria, recibe, y un sol, toda la honra, precioso, re, hijo de Dios, y un la. ¿Listo? Eso prácticamente es toda la canción. En la guitarra eléctrica ¿qué podemos hacer? Número uno, arpegios. ¿Qué podemos hacer, digamos, en la estrofa? Un tipo de arpegio que podría ser como cuatro y. Arpegios así. ¿Cierto? Entonces, el ritmo es ta, 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 estamos oprimiendo cinco notas. Entonces, podemos hacer, siempre la primera nota es el bajo. En el caso, el si menor, el bajo es cuerda cinco. ¿Cierto? Podemos hacer cualquier movimiento empezando desde el bajo. Es algo que podemos hacer, lo que son los arpegios, en la estrofa. Esto también lo pueden, si quieren hacer, en el coro, como guitarrista eléctrico. Y recibe toda la gloria, toda la gloria. Si me entiendes, los arpegios son algo importante que lo pueden usar en las dinámicas que son suaves. En este caso, la dinámica suave es la estrofa. Entonces, sería, pues, importante que lo pueden usar ahí. Segundo punto que pueden usar, los power chords. Los power chords son interesantes usarlos. Entonces, en este caso, pueden usar los power chords de abajo, que es cuerda número 5, acá, traste número 2, el sol, que es en la cuerda número 6, traste 3, el re, que es en la cuerda número 5, traste 5, y cuerda número 6, traste 5, que es un la. Pueden hacer esto, pueden usar lo que es el overdrive, y sería en el coro. Recibe. Pueden usar los otros power chords que están en la cuerda número 4 y cuerda número 3. Entonces, en este caso, pueden hacer el si menor, el si, pueden hacer en el power chord de la cuerda número 4, traste número 9, luego el sol, que es en la cuerda, la misma cuerda, cuerda número 4, traste número 5, el re, sería en el power chord de la cuerda número 3, traste número 7, y el la, también, cuerda número 4, traste número 7. Entonces, sonaría así, recibe. Pueden usar esto, lo que es en el coro, ya hicimos como la parte rítmica, la parte melódica que podríamos hacer, acá juega un papel importante que es el corchea con puntillo, corchea con puntillo, vamos a activarlo y suena de esta manera, ¿cierto? Pueden hacer los mismos power chords, digamos, si en su iglesia hay pianista, bajista, si hay instrumentos abajo, como una guitarra acústica y eso, ustedes como guitarristas eléctricos, la idea es que no se manden a hacer solo esto, porque estarían haciendo lo mismo que los otros, si no hagan como un tipo de melodía, entonces, una melodía fácil, sencilla, hay muchas, se pueden hacer muchas, pero una sencilla, son con los mismos power chords, pero con efecto, con efecto de corchea con puntillo pueden hacer. Pueden hacer el intercalado, cuerda número 2 y cuerda número 3. ¿Cierto? En este caso ya la melodía funciona bastante bien, si se dan cuenta como guitarras eléctricos. Ahora, algo que también pueden hacer sería una melodía de acompañamiento, pueden hacer lo mismo y en vez de hacer como el acorde completo, pueden hacer solo una nota de estos power chords, digamos la cuerda número 2. Entonces, en vez de hacer todo esto, no, solo van a hacer una sola cuerda, digamos la cuerda número 2, entonces recibe toda la... En el sol, en el re, si vamos a cuerda número 1, y en el A, cuerda número 2. ¿Cierto? Pueden usar esta cuerda y la pueden usar de acompañamiento. Obviamente yo voy a hacer el cover para que ustedes lo puedan ver y puedan guiarse. Pueden hacer cosas como esas. Hay muchas variaciones que podemos hacerle a esta canción. Si se dan cuenta, esto es lo que podemos hacer también. Ahora, un método de acompañamiento con efectos, digamos el corchea con puntillo, si se dan cuenta que el corchea con puntillo está alto. Entonces le vamos a bajar un poquito el mix que no sea tan marcado y podemos hacer el acompañamiento el mismo hacia abajo, pero con efecto. ¿Si ven? La línea de efecto que hace. Entonces sería... Eso es algo que podrían lograrlo con el tema de los efectos con un dilea corchada con puntillo. Y la última manera también es el tema de las triadas. Las triadas también funcionan perfectamente. Entonces digamos acá vamos a hacer un Si menor en una triada que está acá. El Sol que simplemente poner el dedo acá. El Re básicamente es volver a hacer esto. Y el A sería esto. ¿Cierto? Entonces Si menor sería... Solo estamos usando cuerda 1, 2 y 3. Traste número 7. Ese sería el Si menor. El Sol simplemente le agregamos un dedo en la cuerda número 2. Traste número 8. Es como si fuera posición de Re mayor. Luego el Re sería cuerda número 2 y 3. Traste número 7. Cuerda número 1. Traste 5. Y el A sería cuerda número 3. Traste 6. Y cuerda 2 y 1. Traste número 5. Entonces sería así. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso hijo de Dios. Entonces con este tipo de acordes pueden hacer lo mismo. Pueden hacerlo solo hacia abajo como esto. Como lo estoy haciendo. ¿Cierto? Con una buena reverb. Un ambiente. O lo pueden hacer también con la corchea con puntillo. Entonces vamos a dejar la corchea con puntillo alta y ustedes harían algo así como... ¿Cierto? Esto es algo que también puede tocar la canción. Y por último vamos con una pequeña melodía en el precoro. En el precoro pueden hacer todo lo mismo que les acabo de enseñar solo que en las posiciones de los acordes que les acabo de enseñar como son las mismas notas. Pero en el precoro, digamos en mi caso me gusta hacerle una melodía que es acompañar la melodía principal que es hacer esto. ¡Gracias! 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 poder hacer eso y simplemente la melodía es cuerda número 2, traste número 12, 14, 15, es el creo en ti, Jesús, lo que harás, esto es cuerda número 1, traste 14, mi, y la última parte, en mi, en mi, que sería un mi, traste número, puede ser cuerda número 1, traste 12, o puede ser cuerda número 2, traste 17, eso es lo que pueden hacer y yo sé que les va a sonar tremendo, listo amigos, este es el tutorial, espero les haya servido y les haya gustado, listo amigos, muchas gracias por ver este video, no olviden seguirme en todas mis redes sociales que van a aparecer aquí abajo, suscribirse a este canal, activar la campanita para que cada vez más de ustedes podamos aprender demasiado porque en estos instrumentos hay mucho que aprender, esta es una canción que yo sé que a todos nos ha inspirado muchísimo, es una canción muy linda y genial que la podamos tocar en la guitarra y espero les haya servido y les haya gustado, Dios los bendiga, no olviden seguirme en Instagram, no olviden que si quieren apoyar este canal, abajo en la descripción está el link para que ustedes lo puedan apoyar, Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video, siguiente tutorial, déjenmelo aquí en los comentarios que tutorial quieren, Dios los disease te ha gustado, Curtis, le escucho con zapato de la fuente de la fuente en un vídeo, eso fue lo que ha hecho en mi canal, si te ha gustado estar en un próximo video, gente está en un próximo video, ¿quiere más대a la fuente? Y si te ha gustado, ¡eh! Y no es el próximo video, si te ha gustado, dale un saludo, y te has gustado,